Ayer que te conocí, te entregué mi vida, mi cariño y todo mi ser Y hoy la desprecio yo, porque aquella tarde mi cariño no lo aceptó Y así te veré sufriendo, por aquel desaire que hubo entre los dos Y así te veré sufriendo, por aquel desaire que hubo entre los dos Con sentimiento y la relobe, adiós Y así te veré sufriendo Y así yo perdí mi tiempo, toda mi esperanza que grababa en ti Y hoy que vuelves de nuevo, solo te desprecio, pa' verte sufrir Y así te veré sufriendo, por aquel desaire que hubo entre los dos Y así te veré sufriendo, por aquel desaire que hubo entre los dos Y así te veré sufriendo, por aquel desaire que hubo entre los dos Y así te veré sufriendo, por aquel desaire que hubo entre los dos ¡Gracias!